El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, representó este viernes a la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, CONAGO, en una reunión con más de 30 de sus homólogos de Estados Unidos. Celebrada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, la cumbre de la Asociación Nacional de Gobernadores también contó con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la sesión, Mancera expresó en su mensaje el compromiso de los mandatarios estatales de México por defender los intereses de las empresas y de los trabajadores mexicanos en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo lo concentraría en dos fundamentales. Uno, la defensa de los inversionistas y de la inversión mexicana, de los empresarios. Y dos, la defensa de nuestros trabajadores y de nuestros migrantes. Mancera, presidente de CONAGO, desde mayo pasado explicó que la defensa de los intereses del sector privado de México radica en evitar que aumenten aranceles o barreras de entrada que perjudiquen las exportaciones desde territorio mexicano. Asimismo, señaló que existe interés tanto de México como de gobernadores de Estados Unidos de crear un programa de trabajadores temporales. Yo creo que vamos a tener muchos puntos de coincidencia. Defensa de conacionales, defensa de inversiones y generación de más inversiones. Sin abordar de manera directa la facultad legal que tiene la CONAGO para influir en las negociaciones del TLC, el jefe de gobierno manifestó que este grupo constituye una de las fuerzas políticas más importantes del país. Precisó además que los temas que impulsa con sus homólogos en Estados Unidos, así como los que ha promovido en reuniones con mandatarios locales de Canadá, están en sintonía con los esfuerzos del gobierno federal de México en el marco del TLC. Los propios estados norteamericanos están solicitando que se dé este mecanismo porque hoy están empezando a sufrir crisis ya derivadas de esto, de que la gente tiene miedo de salir a trabajar por una posible deportación. Mancera tenía programado sostener varias reuniones bilaterales con gobernadores de Estados Unidos. Asimismo, también participó en la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez. En la cumbre de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, tanto el vicepresidente Mike Pence como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, coincidieron en que es necesario modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trudeau puntualizó además que aunque el TLC no es perfecto, su expectativa es que su actualización pueda beneficiar a los trabajadores de los tres países. Informo para Notimex desde Providence, Rhode Island, Mauricio Guerrero.